Este es el informe número 13 sobre el avance del fortalecimiento de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en toda Nicaragua, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, Colosenses 1.20. El día de hoy vamos a presentar algunos avances en las prácticas de las comisiones de reconciliación, justicia y paz. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz han iniciado una nueva fase, que consiste en consolidar y fortalecer a estas organizaciones comunitarias que procuran el diálogo social, la concordia, la convivencia pacífica y la armonía en las familias, centros de trabajo, barrios urbanos y rurales. Esta fase de fortalecimiento de las comisiones es en los aspectos de organización, planificación, definición de contenidos de trabajo e implementación de acciones concretas. Las comisiones se están reuniendo al menos dos veces por mes, es decir, una vez cada 15 días, y están elaborando planes de trabajo referidos a tareas comunitarias de facilitación, de resolución de desencuentros o desavenencias comunitarias, así como tareas de prevención de todas las formas de violencia, como la intrafamiliar, la violencia hacia las mujeres, hacia la niñez, a personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como el fomento de una cultura de respeto a todas las formas de vida. Las comisiones están participando voluntariamente en actividades que impulsa el Ministerio de Salud, relacionadas a la promoción de la salud preventiva para evitar enfermedades epidémicas, y están aportando a la sensibilización y concientización comunitaria sobre estilos de vida saludable. Las comisiones están acompañando las acciones que se están desarrollando en muchos municipios sobre la interiorización de una cultura de paz desde, para y con la juventud, colocando especial énfasis en la juventud en situación de riesgo, para construir con ellas y ellos protagonismos sociales en la mejoría de su calidad de vida y en la promoción de formas de convivencia pacífica. Todo esto en coordinación con las comisiones de juventud, el Ministerio de Juventud, el Ministerio de la Familia, la Policía Nacional, los gobiernos municipales y movimientos juveniles como el Alexis Arguello, el Guardabarranco, el Movimiento Leonel Rugama y la Juventud Sandinista. Las comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el mes de septiembre, mes de celebración de las fiestas patrias, de celebración de la independencia del colonialismo y de todas estas libertarias del neocolonialismo, han realizado encuentros y asambleas tanto municipales como comunitarias para discutir y asumir como parte de su agenda de trabajo la estrategia para una cultura de dignidad, respeto, no violencia, reconciliación y paz para el cuido de todas las formas de vida. A continuación, comparto con ustedes el contenido esencial de esta estrategia que está siendo asumida como parte de las líneas de acción presentes y futuras de las comisiones de reconciliación, justicia y paz en todo el país. Esta estrategia tiene 10 líneas de acción. Esta estrategia para el cuido de la vida en todas sus formas tiene 10 puntos esenciales. Veamos cada una de estas líneas estratégicas. La número 1. Promover conciencia y prácticas de cuido de la vida digna en todas sus formas, procurando respeto en la familia, el hogar, la pareja, entre las mujeres de todas las edades, entre jóvenes, adolescentes, niños, niñas, entre padres, abuelos, hijos, nietos, en la familia ampliada, en el vecindario y la comunidad. Línea número 2. Promover capacidad de convivencia respetuosa y armoniosa, subrayando valores y alertando sobre los riesgos generados por la comunicación global, los patrones culturales importados, las formas de violencia que nos trasladan como arte y entretenimiento y todo lo que altere nuestras tradiciones y formas culturales de vida, tolerancia y relaciones solidarias. Línea número 3. Alertar permanentemente sobre las culturas e influencias ajenas a nuestra propia cultura, en la visión y el modo de entender la vida, trabajar todo lo que atente contra las maneras saludables de atender y resolver conflictos y dificultades en el desarrollo de relaciones dignas entre personas, familias y comunidades. Línea de acción número 4. Destacar los valores y costumbres que conocemos en términos de fe, esperanza y solidaridad, generar conciencia de derechos, de respeto, de democracia en el protagonismo activo de las mujeres, hombres, juventud, familia, en todas las expresiones y espacios políticos, económicos, sociales y culturales. Línea número 5. Promover el conocimiento de nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestros códigos para asegurar conciencia de ciudadanía, derechos y responsabilidades en una cultura de dignidad, no violencia, diálogo y paz. Línea de acción número 6. Contribuir a través del sistema de alertas tempranas a identificar signos y señales de violencia y riesgos a la vida en todas sus formas y a la indispensable armonía en hogares, escuelas, otros centros educativos, centros laborales, barrios, comarcas y comunidades. Esta línea de acción está referida a que las comisiones estarán desarrollando una labor de promoción del cuido de la vida para evitar suicidios, para evitar a cualquier acción que atente contra la vida y contra la integridad personal de las personas, así como otras formas de agresión. La línea de acción número 7. Promover consejerías de la familia, la juventud, la mujer, consejerías de derechos y responsabilidades ciudadanas en términos culturales, jurídicos, sociales y comunitarios. Instalar desde estas consejerías mecanismos que permitan el reconocimiento y la atención oportuna y eficaz ante cualquier alerta o señal de violencia o intimidación cultural, machista, sexual o social en general. Línea de acción número 8. Asegurar el funcionamiento óptimo de todas las instancias y expresiones de protagonismo y protección de la vida, de la vida digna desde el Estado y la sociedad, fortalecer alianzas que apunten a reducir los índices de riesgo y mejorar la práctica afirmativa y positiva que contribuya a potenciar el respeto a la dignidad de la vida propia en la vida de las mujeres, de los jóvenes y a las relaciones y prácticas saludables y constructivas en la pareja, entre jóvenes, adolescentes, niños y en la familia y comunidad. Línea de acción número 9. Alertar sobre las adicciones y conductas agresivas y violentas que lesionen los derechos propios y ajenos, particularmente en temas de drogas y relaciones entre personas, parejas, vecinos y en general. Línea de acción número 10. Promover por todos los medios valores, dignidad, encuentro, reconciliación, seguridad, trabajo, paz con derecho, respeto y reconocimiento entre todos y para todas las personas. Promoviendo de forma permanente y en todas las formas posibles una cultura de diálogo y reconciliación. Estas 10 líneas están enfocadas en impulsar que las comisiones se conviertan en espacios de prevención. De prevención social, de prevención comunitaria, de prevención de todas las formas de desencuentro, de todas las formas de violencia para ir consolidando una cultura del encuentro humano, una cultura de la convivencia pacífica y armónica. En estas 10 líneas de acción estarán participando de forma dinámica todas las instituciones del gobierno de reconciliación y unidad nacional, los gobiernos municipales y las comisiones son instrumentos, son medios, son herramientas que tiene el pueblo, que tienen las familias y las comunidades para trabajar mano a mano. El gobierno, junto con las comisiones, en tratar de aportar a una vida digna a nivel comunitario. Concluimos con un texto de la Sagrada Escritura, el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que él es el Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, 36 al 46. Muchas gracias.